Ecopetrol, mediante un reciente comunicado de prensa, ha anunciado la apertura de convocatorias de prácticas para más de 300 estudiantes provenientes de programas técnicos, tecnológicos o profesionales. Estamos buscando 316 jóvenes que quieran adelantar sus estudios y realizar su práctica con nosotros, para que sean parte de la energía que transforma Colombia. Esta convocatoria está dirigida a estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y profesionales que quieran aportar su talento a los retos que trae la transición energética, las energías renovables, la innovación y, por supuesto, la sostenibilidad. Juan Martín Alzate, jefe del Departamento de Selección de Ecopetrol, comparte que está la expectativa de las nuevas promesas e invita a todos los que deseen sumarse a la iniciativa a revisar las páginas de Ecopetrol para más información. Tenemos plazas de práctica disponibles en 24 ciudades y campos en donde Ecopetrol adelanta sus operaciones en el país. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 1 de mayo. Los jóvenes interesados podrán conocer todos los requisitos y aplicar por medio de nuestra página web. Los invitamos a que se inscriban y hagan historia con su talento. La aplicación a la convocatoria dura hasta el 1 de mayo. La fase de evaluación tiene lugar hasta julio y el inicio de práctica se da entre julio y agosto de este mismo año.